Hoy en Entre Líneas, en el abridor, camino a la LBBP, una entrevista con José Alberto, el Cafecito Martínez. En la historia, nace Mike Schmidt y marca de ponches de Nolan Ryan. En el versus, seguimos con el seriado de Ronald Acuña Jr. frente a los 40 a 40, en este caso, Alfonso Soriano. Y en el cerrador, los datos y pronósticos para una jugada segura. Ya comenzamos con Entre Líneas. Bienvenidos a nuestro capítulo número 85 de Entre Líneas. Qué gusto estar con ustedes en plena recta final de las Grandes Ligas en la última semana. Y ya mirando hacia la LBBP a menos de un mes del inicio del campeonato, es pertinente. Y dado que ustedes van a disfrutar de la LBBP por esta pantalla, pues tener a un gran personaje del circuito venezolano. Y uno de los peloteros que siempre es grato abordar para conversar con él. Vamos entonces a tener a José Alberto Martínez, el Cafecito, en el primer segmento del programa. Hoy en el abridor y camino a la LBBP, se fusionan en torno a un personaje. Uno de esos grandes personajes de la pelota venezolana, con quien siempre da mucho gusto conversar. Por su franqueza, por su claridad de conceptos, por todo lo que dice cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con él. Nos referimos a José Alberto Martínez, el Cafecito, que viene de otra muy buena campaña en México. Te saludamos, José Alberto. Bienvenido a Entre Líneas. Gracias por atendernos y brindarnos estos minutos. Siempre agradecido con usted, siempre agradecido con la oportunidad de entrevistarme. Y pues, mira, gracias a Dios, con salud por aquí. Con salud, que es lo importante. Aquí producción me lanzó un poco en número. Mira, estadística. A mí me gustan las estadísticas, me gustan bastante. Y sé que tú también las manejas y te interesan. Por aquí tengo, por ejemplo, que en MLB, en tus dos mejores temporadas, bateaste 307. Combinado 2017-2018, aquellos años con San Luis. En 2015, en estos días ponías en tu Twitter, y vaya que tu Twitter es interesante seguirlo, o el X, como se llama hoy, Café Junior 40, arroba Café Junior 40. Recordabas aquel 3-8-4 con el OMAX a triple A, filial de los Reales de Kansas City, pelotero del año en aquella temporada. 3-8-4. Dos temporadas en México, las dos últimas, el averaje combinado 3-4-3. En la LBBP el año pasado bateaste 3-90. 3-19 de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y sobre 300, de manera continua, en las últimas ocho temporadas. Ese poco de números, ¿qué significan? Café, ¿qué es para ti batear 300? Es importante cuando dicen hoy día que, caramba, ¿qué importa batear 300? Que ya sé, eso es un dígito y una cifra que no tiene mucha importancia. Yo creo que eso es algo que personalmente siempre he tratado de tener respuesta, ¿no? En el sentido de cuando yo llegué, cuando estaba en el sistema de ligas menores, que te exigían tener siempre temporadas redondas. Y siempre fue mi mentalidad, siempre creo que tienes que mantenerte, tienes que mantenerte consistente. Y eso es lo más difícil ahora. Y pues creo que hasta ahora, en este momento, me doy cuenta de todo este tiempo que vengo haciéndolo. Y pues, honestamente, no sé qué decirte, Fernando. Porque han cambiado tanto las cosas que, mira, todo el mundo me dice que por qué no he tenido oportunidades, o por qué simplemente he estado fuera del sistema MLB, ligas menores, lo que sea. Y pues creo que eso se lo dejo a Dios. Yo creo que las oportunidades que me ha dado Dios han sido muy buenas y pues las he aprovechado. Pero honestamente me hago la pregunta de qué pasó, qué pasó con eso que exigían, qué pasó que ahora no le dan tanta atención a temporadas consistentes por encima de 2.90, para ponerlo así. Y pues, para mí siempre ha sido algo, eso es un reto. Reto todos los años es que tienes que batir 300, tienes que empujar carreras, tienes que envasarte bastante, muchos boletos. Y pues, eso creo que ha resultado para mí muchísimo. Pero, como te dije, en realidad ahorita las cosas están muy diferentes y pues se ven de otro tipo de, de otro punto de vista. Sí, pero ahí están los números que hablan por sí solos en cualquier liga, porque también hemos mencionado las grandes ligas. Y no estamos hablando de la prehistoria, no estamos hablando de 2017 y 2018, hace relativamente poco, cuando Cafecito bateó sobre 300 con los Cardenales de San Luis, incluyendo una campaña de más de 500 turnos. No fue una campaña cortica de 80, 100, 120 turnos, sino una temporada completa. Ahora, ¿cómo defines la temporada en México, la que vienes de desarrollar con los Leones de Yucatán, donde combinaste todos los factores? Ciertamente, batear 300 es importante, también tomar boletos es importante. Si bateas y además tomas boletos, ahí está la ecuación perfecta. ¿Cómo defines esta temporada recién cumplida en la Liga Mexicana, que es bastante exigente, dicho sea de paso? Sí, fíjate que el año pasado terminé muy bien, di varios honrones aquí en la Liga de Venezuela. Entonces, creo que ese approach de terminar la temporada regular, creo que me mentalicé para simplemente aprovecharlo, ¿me entiendes? Entonces, llegué, mi preparación fue esa, mentalizarme de no dar honrones, sino que llevar a la bola lejos lo más posible, tratar de buscar conté. No importa si en unos momentos me ponchaba un poquito más, y yo creo que eso fue la clave. No importa que te ponches, sino que trata de buscar esos dos suines para ver si puede pasar algo. Y yo creo que me salió muy bien, creo que me puse más selectivo en muchas cosas. Creo que le saqué provecho a las situaciones de juego, cómo me pichaban. Simplemente empezaban a correr un poco más, y pues cada vez que trabajaba hacia los turnos, tenía un poco más de facilidad a concretar ese plan. Yo creo que a medida que iba pasando los juegos, me daba cuenta que me sentía bien haciéndolo. Tenía más confianza todos los días, y creo que salió todo bien. Creo que desde esa temporada, que creo que 17 con Ronis, no daba más de 10, no daba más de 10 en una liga. Cuando llegué a los 10, yo creo que dije gracias a Dios, pero después fue ganancia, y gracias a Dios las cosas siguieron saliendo bien, y más muy sano, que es lo importante que siempre digo, y mientras uno tenga eso, puede hacer muchas cosas. Definitivamente. A tus 35 has tenido salud. Tal vez la salud que no tuviste al principio de tu carrera, con aquella lesión de rodilla, que por momentos complicó tu panorama como jugador. ¿Te sientes hoy día mejor que hace 8 o 10 años en tu salud y en tu aproximación al juego como tal? Fíjate que sí. Sí, yo creo que la preparación mía ahora es bastante diferente. Creo que siempre me lo llevo con calma, siempre trabajo con bastante paciencia, con tiempo. Vamos a suponer, empiezo más o menos la liga en un mes. Vamos a decir así, mira, ya yo estoy nuevamente retomando. Yo siempre trato de concentrarme más en las rodillas, que es lo que más me ha atrasado en mi carrera, pero creo que conocerme, que necesita mi cuerpo, que es más que todo ahora descanso, es lo que más me ha ayudado. Yo creo que si en aquel tiempo, por supuesto, trabajaba, trabajaba, pesa. Yo creo que era todo 90%, 90%. Yo creo que ahora todo se basa en más de preparación, de estiramiento, de ese tipo de ejercicios que van directo a lo que necesitas para mantener de la temporada. Y eso es lo que más que todo me concentro en esta etapa de mi carrera. Bueno, tuviste un gran año en la LBVP y vamos camino a la LBVP y nada mejor que un invitado como José Alberto Martínez, que identifica a la LBVP hoy aquí en este espacio, en el abridor. Ya está cerca la temporada, menos de un mes. Pareciera que la temporada pasada la tomaste como para demostrar algo. 3.90, no ganaste el título de bateo, porque a Freddy Fermín se le ocurrió batear sobre 400, pero cerraste a toda máquina y cerraste entre los peloteros más valiosos de la liga. Era un afán de demostrar algo en lo que te llevó esos números, porque también, y eso está claro, el jugador vive de estímulos, de retos externos o internos. Mira, para mí, yo creo que mi carrera ha sido de eso, ¿sabes? Yo creo que yo he tomado muchas cosas por fuera. Vamos a suponer que uno dice, no tienes que prestarle atención, no tienes que, concéntrate lo tuyo, enfócate. Pero para algunos peloteros, yo creo que deben tomarlo como ese empuje, ¿me entiendes? De no ponerlo de callar boca, sino que simplemente tratar de demostrar, como tú dices, que uno, mientras tenga un uniforme, uno puede hacer muchas cosas. Mientras tenga la oportunidad, puedes hacer muchas cosas. Y para mí, como tú dices, lo voy a decir aquí, sí fue de eso, sí fue de demostrar, sí fue de enseñarle a mucha gente a ponerme a mí en esos espacios de decir, mira, yo creo que a mí me tienen que respetarme. Yo creo que aquí esas cosas que hablan, esas cosas que hablaron, que siguen hablando, ¿me entiendes? Creo que para mí fue algo importante en decirles que creo que se están equivocando un mil por ciento de lo que están hablando. Creo que dijeron que ya estaba en tiempo de salida, que ya no iba a ser el mismo. Por muchas cosas, por el hecho de yo haber llegado a Venezuela con lesiones, que no jugaba, que nunca jugué desde el primer día, ese tipo de cosas. Yo creo que terminé en México y casi que tomé dos semanas y ya me integré a la práctica de los Tigres de Aragua y quise empezar desde el principio. Fue para mostrar esa consistencia que siempre he tenido en esta liga, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Creo que ese empuje todos los días de decir silencio ya va a un momento. Yo creo que como tú lo ves, Fernando, muchas personas lo han visto estadísticamente. Yo creo que las personas se olvidan de eso cuando es necesario, ¿me entiendes? Cuando simplemente hay que sacar los números de alguien, ah, mira, aquí están los números. Pero cuando no quieren verlo o cuando quieren pasarle por encima y simplemente dar la opinión drástica o faltando respeto, por supuesto, es fácil. Pero yo creo que para mi persona estoy muy contento de mi carrera hasta ahora. Todavía me queda mucho. Yo sé que sí Dios mediante y voy a seguir agarrando eso, ese empuje para simplemente seguir siendo silencio en mi carrera. ¿Y cuál es el plan, cafecito, para la próxima temporada con los Tigres de Aragua? Igual reportarte el primer día. ¿Están saldadas las deudas o hay siempre cosas pendientes por conseguir? ¿Cómo te alimentas de cara a la 2023-2024 de la LVB? Yo creo que primero hay muchos números por allí que quiero igualar con mi papá, igualar o pasar en la Virgen. Hay varias cosas que quiero finiquitar en este año, pero yo creo que sí, yo creo que desde el primer día con los Tigres creo que por eso es que estoy tratando de ponerme lo suficientemente reyes posible desde ahora. Pero creo que quedar campeón aquí es lo que también he prometido y me he puesto en mi mente. Creo que hasta lo último ayudar al equipo de Tigres de Aragua a ese campeonato. Creo que tenemos un buen grupo de trabajo, un grupo de profesionales que desean ganar también. El año pasado creo que demostramos que fue un grupo que peleó hasta el final. Creo que nos daban por fuera muchas personas y claramente me hicieron llegar eso. Y pues también para mí, en esas semanas, por lo menos en diciembre, que no nos daban por clasificado, yo creo que fue como, eso fue como un detonante, ¿no? Para mí y yo creo que los muchachos entendieron bien eso. Amarista, Toxi, creo que pusieron increíblemente su entusiasmo y profesionalismo para hacer lo que hicimos el año pasado. Y creo que este año estamos con eso. Estamos en la misma página. Creo que la gerencia también está en eso. Se ha movido mucho. Han cambiado muchas cosas. Así que vamos con todo, Fernando. Yo creo que va a ser una buena temporada colectivamente. Yo creo que la temporada va a estar muy, muy interesante por muchos aspectos y estoy listo completamente. Uno de los cambios, y ya para terminar, Café, es el regreso de Woody Bailey a la dirección de los Tigres de Aragua. Creo que tú ya te dirigió en la Guaira, ¿no? Ese año ya estuvo él al frente contigo participando. ¿Qué te entusiasma de trabajar, de tener como dirigente del equipo a un personaje tan ganador en la liga venezolana como Woody Bailey? Fíjate que Woody Bailey tiene un espacio bastante, como te digo, bastante ganado en mi carrera porque cuando llegó a la Guaira yo creo que las personas que me apoyó a mí en mi oportunidad, cuando ya empecé a... Mira, aquí está, este es tuyo. Fue Woody Bailey. Yo creo que fue por encima de las cosas y decisiones que tenía la gerencia de ese equipo en ese momento y yo creo que hablar conmigo y prepararme para ese reto que fue jugar todo mi primer año en mi primer año, no, mi segundo año completo en la liga venezolana. Yo creo que fue de mucha ayuda. Para mí, creo que fue o es una buena decisión. Yo creo que cuando tú buscas ganar tienes que buscar el librito, tienes que buscar quién sabe ganar. Y yo creo que para mí estoy muy contento de eso, con todo y eso que digan que es estricto, con todo y eso que digan que es X por Y. Yo creo que mientras que uno vaya a jugar pelota y tenga la mentalidad de ganar, yo creo que uno se engrana bien con ese señor y le tengo mucho respeto y agradecimiento. Entonces, este año también yo creo que eso se va a ligar al esfuerzo que daré o para el equipo, para mí, para llegar al campeonato. José Alberto Martínez, arroba Café Junior 40. Síganlo porque dice cosas interesantes, da opiniones. De vez en cuando también se pelea con alguien, pero es que en las redes es inevitable pelearse con alguien, hermano. A veces escriben impertinencias por ahí y no hay manera de evitarlo, pero es preferible mantenerse con esa mentalidad y actitud positiva que evidencias en tus redes y que nos has mostrado acá en esta conversación. Agradecidos. Gracias, gracias, gracias. Fernando, siempre a ti y a todo tu equipo. Gracias por esta oportunidad y pues vamos con todo. Espero reunirnos en persona. Yo creo que tenemos algo pendiente por ahí que hablamos. Yo creo que si te acuerdes, vamos a tratar de poner eso ya a caminar y vamos con todo, hermano. Gracias nuevamente. Claro que sí. Estamos pendientes y también de una nota en vivo durante un juego que resultó fantástica el año pasado con José Alberto Martínez hablando del outfit. ¿Qué te pareció lo de Miguel Rojas? Ya va, rapidito. Voy a hacer esta jugada aquí, hacer este auto y seguimos conversando. Esas cosas son maravillosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace la calidad de un pelotero, ¿sabes? Que esté concentrado en lo que hace y la experiencia que tiene para ese tipo de situaciones. Yo creo que hay unos que dicen que uno no puede estar haciendo dos cosas a la vez, pero yo creo que en el béisbol sí se vale y mientras estés concentrado y confiando en lo que sabes hacer y la experiencia que te ha dado jugar este deporte, yo creo que sí se puede y eso es perfecto. Yo creo que, mira, estoy 100% de acuerdo con eso y que se sigan haciendo esas cosas porque eso es lo bueno para los fanáticos, para darle ese punto de vista desde adentro, como lo dije en la que me hiciste a mí y pues, mira, apoyo 100% en eso. Yo creo que se deberán hacer más, más bien. José Alberto Martínez, el cafecito, agradecidos con él, acá en el abridor y ya caminó a la LVVP. La trivia de hoy en el programa. Ganó el premio Sayon en una sola liga. Pedro Martínez, Gaylor Perry, Mike Scherzer o Justin Berlander. La respuesta en breve. De vuelta con todos ustedes para continuar con el desarrollo de la edición de hoy de Entre Líneas, ingresamos en la sala de prensa. Respecto a los Mets, Brandon Nemo regresó a la alineación del equipo de Nueva York para el primer partido de la serie de ayer martes. Solo que el juego se suspendió, pero estaba Nemo en la alineación y se supone que estará en la doble tanda de hoy como el jardinero central del equipo neoyorquino. El domingo no pudo jugar Brandon Nemo debido a un dolor en su pierna derecha y sentirse un poco fatigado en términos generales. Bueno, es la parte final de la campaña. Todo el mundo tiene una gran carga de juego encima. De los rojos de Cincinnati, Matt McLean perderá el resto de la temporada al agravarse su lesión de distensión en el oblicuo derecho. El novato de gran actuación sufre una distensión de grado 2 durante el juego de rehabilitación de Ligas Menores del domingo y no regresará a los rojos. Vaya que impactó este muchacho. Batió 2.90 a 3.57 de porcentaje de envasado, 65 anotadas, 16 honrones, 50 remolcadas, 14 bases robadas. Al momento de lesionarse era candidato al novato del año, pero ya no podrá retornar Matt McLean. De los orioles de Baltimore, Félix Bautista enfrentó bateadores el martes en un juego simulado. Bautista continuó avanzando hacia un posible regreso en esta parte final de la temporada y estar disponible para los orioles de Baltimore en la post-temporada. Él sufrió un desgarro parcial del ligamento superior del codo derecho a principios de mes. Este tipo de lesión, la verdad, por lo general deriva en una tomillón, pero asombrosamente se ha venido recuperando el lanzallamas dominicano en el equipo de los orioles, equipo de los orioles que está de luto y como está todo el mundo del béisbol y hacemos una parte aquí porque ayer falleció a sus 86 años Brooks Robinson y eso es parte de las noticias, en este caso una noticia triste, una leyenda, una auténtica leyenda, 23 años con los orioles, Mr. Oriole Brooks Robinson considerado el mejor tercera base defensivo en la historia del juego y en general uno de los mejores de todos los tiempos porque también bateaba aquella parte izquierda del infil con Robinson y con Luis Aparicio 62, 63 esos años, vaya, ¿alguna mejor para cubrir la parte izquierda de un infil que dos portentosos fildeadores excepcionales como Brooks Robinson y Luis Aparicio? Robinson fue más valioso de una temporada también de la serie mundial, ganó dos clásicos de octubre, exaltado a Cooperstown en el 83 con el 92% de los votos y tiene un récord muy particular, es el bateador que ha impulsado más veces la carrera ganadora en juegos que terminaron 1 a 0 dato de Sarah Langs 1 a 0 10 veces bueno, los Orioles para homenajearlo ganaron ayer 1 a 0 en paz descanse Brooks Robinson y seguimos con la sala de prensa anotándonos ahora con los Rangers de Texas Mike Scherzer aumentó la intensidad de su programa de lanzamientos de acuerdo a lo que reportó Evan Grant del Dallas Morning News Scherzer pasó a la lista de lesionados hace un par de semanas con una distensión en su brazo de lanzar el veterano en su momento se dijo que estaría fuera entre 8 a 10 semanas que apenas si lleva 2 de ese lapso pero está incrementando su esfuerzo y en la medida en que se vaya sintiendo bien podría adelantar considerablemente los tiempos y estar disponible para los Rangers en la post temporada si en definitiva Texas avanza a los playoffs de los Marlins de Miami ayer en la alineación para el juego suspendido no estaba Luis Arraez a ver qué pasa en la doble tanda hoy como se sabe el fin de semana agravó su lesión de tobillo cuando apagaron las luces ante la entrada de Tanner Scott y trastabilló en una escalera lastimándose o agravándose la lesión del tobillo de días anteriores del tobillo izquierdo es un tema de día a día pero ayer no estaba en la alineación vamos a ver qué pasa en la doble tanda de hoy y justamente respecto a Tanner Scott pues fue colocado en la lista de licencia de paternidad es un evento que trasciende a cualquier lucha por el pase a la post temporada a ser padre pero vaya momento en el que se separa del equipo cuando los Marlins están a solo medio juego del tercer comodín y tienen una doble tanda y la profundidad del bullpen se ha visto resentida últimamente pero es obviamente más trascendental atender este momento familiar tan tan importante así que el zurdo de 29 años en la licencia de paternidad estará alejado del equipo al menos un par de días para darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia para suplirlo en el roster fue activado Oscar Brazovan quien ocupará su lugar en el roster aunque no en la importancia en el bullpen en la historia en entre líneas 1919 un día como hoy un 27 de septiembre de ese año el lanzador Bob Schoake impone un récord en los Yankees de Nueva York al ponchar a 15 bateadores en un juego ante los atléticos el registro perduró 59 años hasta que Ron Guidry el relámpago de Luisiana ponchó a 18 contrarios en un juego de 1978 1949 un día como hoy nace en Dayton, Ohio Mike Schmidt miembro del salón de la fama del béisbol de las grandes ligas MVP de la liga nacional en 3 oportunidades 12 veces All-Star jugó 18 temporadas para los Phillies de Filadelfia y fue una mezcla de poder con el bate y gran defensiva en la tercera base cerró su carrera con 548 vuelas cercas 1973 un día como hoy un 27 de septiembre de ese año Nolan Ryan de Los Ángeles de California poncha 16 bateadores de los mellizos en 11 innings e impone un récord de más ponches en una temporada con 383 con un 1-2 júnior ya miembro del selecto grupo incluso ya con 41 honrones con el de ayer ante Alfonso Soriano el versus de hoy Ronald Acuña júnior ante Alfonso Soriano ya lo hicimos y lo pueden revisar en ediciones anteriores de este segmento con el primer 40-40 José Canseco luego con Barry Bones luego con Alex Rodríguez y hoy toca el turno con Alfonso Soriano de todo el grupo Soriano no tiene ninguna mancha nadie ha dicho que incurrió en sustancias prohibidas y que su 40-40 es totalmente limpio con la integridad que merece una una hazaña de esta dimensión y en eso estamos claros el muchacho de la sabana lo ha hecho con absoluta y total integridad eso definitivamente le da un valor adicional a la hazaña Alfonso Soriano ya había amenazado con el 40-40 en la campaña 2002 ese año se quedó corto por poco se dice que en ese 2012 estuvo buscando el honrón 40 durante la semana final y no llegó se quedó en 39 y ya había pues logrado las 41 bases robadas que consiguió aquel año y dicen que ese empeño del honrón afectó su swing y lo trasladó a la post temporada de aquel año con los Yankees y solo dio dos hits en 17 turnos un comentario al margen pero luego Soriano tuvo su desquite y logró el 40-40 años más tarde en su solitaria campaña con los nacionales de Washington y justamente ese es el desempeño que queremos contrastar con el de Ronald Acuña Junior este año ya llegando al final de la campaña el venezolano ha jugado 154 partidos Soriano aquel año jugó 159 y allí ven parte de los numeritos comparativos comparativos en total de hits para decirlo como aparece en pantalla 211 lleva Ronald Acuña Junior ese año Alfonso Soriano dio 179 en cuadrangulares 41 lleva Acuña Soriano dio 46 en aquella campaña en bases robadas el dominicano logró 41 aquel año Ronald Acuña Junior lleva 68 y todavía están pendientes esas dos para inaugurar ese club redondo de 40 70 y celebrar que sólo él ha conseguido esa hazaña ya el 30 60 es un nuevo registro que nadie había conseguido en la historia del béisbol pero lo ha llevado a dimensiones cada vez más impactantes seguimos con la comparación aquel año Soriano bateó para 277 de de averaje vaya Acuña tiene 335 el OBP abismalmente superior 14 414 el jugador de los bravos de atlanta 351 para el pelotero que ese año militó con Washington el slugging 598 por 560 el OPS 1012 contra 911 y el War que lleva Acuña 8.0 por 6.1 aquel año de 40 40 con Washington de 2006 de Alfonso Soriano fue sexto para la votación del más valioso se presume se anticipa por el cierre por el remate por todo lo que está conquistando que Acuña va a ganar el MVP en esta temporada algunos otros detalles carreras anotadas lleva 144 Acuña dejó 119 Soriano dobles 34 Acuña 41 Soriano boletos recibidos lleva 78 el venezolano dejó en esa campaña 67 el dominicano y en ponches recibidos bueno aquella vez aquel año Soriano se ponchó 160 veces Acuña se ha ponchado 82 veces entre los 40 40 Alfonso Soriano es quien dio más cuadrangulares es poco probable que Acuña lo supere en ese particular de los honrones por los pocos juegos que restan lleva 41 con el de ayer también hay que acotar a favor del dominicano que es el único que estuvo cerca de lograrlo en dos ocasiones como les decía aquella que se quedó corto en 2002 por un cuadrangular también Acuña se quedó corto por poco en bases robadas en una ocasión y da la impresión que lo va a lograr una que otra vez más en su carrera el supertalento de la sabana ambos como nota coincidente completaron su hazaña en Washington pero hasta ahí la principal coincidencia de resto ya hemos verificado la superioridad de la campaña de Ronald Acuña Jr. en su 40-40 respecto a la de Alfonso Soriano en su año de 40-40 en la grandeza de haber conseguido también la hazaña y también respecto a Alex Rodríguez también respecto a Barry Bonds e igualmente respecto a José Canseco es una temporada época referencial absolutamente excepcional y eso hay que aplaudirlo recibirlo con orgullo porque se trata de un venezolano así que en este seriado de los 40-40 Ronald Acuña Jr. ante cada uno de los que lograron la hazaña hemos descubierto cosas realmente interesantes y queda el venezolano el talento de la sabana allí posicionado con una campaña que debe concluir en el más valioso versus Ronald Acuña ante Alfonso Soriano en el día de hoy El Cerrador es una presentación de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse El Cerrador en Entre Líneas presentado por Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse ya probaron a Beatrix ya despegaron hacia la emoción si no lo han hecho están invitados visitando juegaenlinea.com y buscan entre las múltiples opciones de diversión de Juega en Línea a Beatrix despega hacia la diversión es realmente adictivo si siempre con la recomendación de el juego responsable en nuestra página hay un tutorial para el juego responsable y es muy importante asumirlo de esa manera en Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse varios batazos así los vamos a disparar uno tras otro Aaron George contra José Berríos de 27-11 407 de promedio con 3 honrones 2 dobles ha recibido 4 boletos del derecho puertorriqueño que lo ha ponchado 3 veces dijo Aaron Boone que va a administrar el tiempo de juego de Judge de aquí al final ayer no jugó me parece que hoy si va a estar sobre todo por ese éxito que ha tenido contra José Berríos Paul Goldschmidt contra Wayne Miley San Luis ayer le ganó a Milwaukee retrasó unas horas unos minutos la consagración como campeones de su división de los cerveceros que se concretó y materializó con la derrota de los cachorros de Chicago ante los bravos de Atlanta que vinieron de atrás un comentario dado que este duelo Goldschmidt Miley reúne a San Luis contra Milwaukee de 20 días tiene el primera base de los cardenales 500 de promedio con 2 honrones 2 dobles 3 boletos 5 ponches es decir cuando no lo ha ponchado Goldschmidt contra Miley tiene de 15 10 cuando le ha hecho contacto o es honrón o es sencillo o es un batazo en terreno de nadie Salvador Pérez contra Tarik Skubal este zurdo que vaya que se ha visto bien últimamente el catcher venezolano ha tenido éxito contra él de 16 7 438 de los 7 hits 3 cuadrangulares además 2 dobles lo ha ponchado 7 veces Skubal al valioso catcher venezolano así que esos 3 batazos para ir a a los player props de Juega en Línea porque si lo tuyo es el deporte en cualquiera de sus disciplinas en las grandes ligas o el fútbol el baloncesto ya viene por allí la NBA el fútbol americano cualquier disciplina de cualquier liga del mundo siempre con las mejores cuotas garantizado pero si lo que te gusta es el casino sin duda la mejor experiencia online y los caballos la predilección de tanta gente que son los caballos con el streaming en vivo solo en Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse los dos duelos que queremos revisar del día de hoy los yankees contra los azulejos Gary Cole contra José Berríos Cole ya tiene prácticamente asegurado el sayon vaya si tiene una salida tremendamente mala no sé tal vez podría poner a pensar pero tiene la mejor efectividad el mejor whip la mayor cantidad de innings viene de lanzar muy bien contra Toronto en su última salida 8 innings de 2 hits una carrera 9 ponches en septiembre tiene 2 y 0 con 1.38 el derecho de los yankees que en esa line up potencial de Toronto hay promedios muy bajos contra Cole y en una buena cantidad de turnos observamos por ejemplo que Bobichet tiene 179 Kevin Villos 158 Matt Chapman 167 Kevin Kermeyer 160 todos con más de 20 turnos es decir ha sido reiterado el dominio de Cole ante ellos claro está hay alguna excepción por ejemplo Vladimir Guerrero Jr tiene un par de jonrones contra Cole 357 de promedio va contra José Berríos que en su última salida pues no le fue nada bien contra el equipo de los yankees en 5 2 tercios permitió 4 carreras quedó con marca de 11 y 11 con 358 y el Lurico viene lanzando bien en septiembre tuvo ese tropiezo contra Nueva York 2 y 1 con 281 de efectividad ese día alertábamos sobre Osvaldo Cabrera el muchacho de Guarenas que tenía buen desempeño contra José Berríos le dio un hit y ahora tiene contra él de 11 6 de 11 6 tiene Osvaldo Cabrera contra José Berríos y ya les decíamos George con un par de jonrones contra el derecho puertorriqueño y Houston contra Seattle vaya que aquí creo que como como ir contra Gary Cole por más que estén en el Rogers Center los Yankees vienen de ganarle ayer Toronto no bateó absolutamente nada me parece que está anestesiada esa alineación y creo que Cole va a mantener ese dominio del picheo Yankee ante el conjunto canadiense creo que ganan los Yankees Houston Seattle vaya enredo volvió a enredarse con la victoria de los marineros ayer a medio juego de los astros y perdió Texas Franber Valdés contra Bryce Miller Valdés 12 y 11 con 3 39 Teóscar Hernández de 10 3 contra él con un cuadrangular y el panameño José Caballero de 3 3 contra el zurdo dominicano y Bryce Miller el novato de los marineros ha venido cayéndose últimamente 8 y 6 su efectividad ha venido subiendo ya está en 4.17 y tenemos que pues los astros me parece le pueden hacer daño en el día de hoy este es un juego con atmósfera de séptimo de serie mundial si gana Houston saca juego y medio restando cuatro encuentros si gana Seattle desplaza Houston con medio juego el juego ciertamente tiene una gran importancia y creo que y creo que Houston va a sacar esa chapa de equipo campeón de la serie mundial con Franver Valdez pitcher de competencia para llevarse la victoria los pronósticos los pronósticos los pronósticos basados en elementos objetivos gracias a juega en línea el lugar más seguro para divertirse que presentó el cerrador buscas ganar la trivia y su respuesta a propósito de Blake Snell que ya ganó el Zion con los Rays de Tampa Bay y que es el favorito para ganarlo ahora con los padres de San Diego en la última salida bajó su efectividad 2.25 la mejor de las grandes ligas media carrera menos respecto a Gary Cole que está en la liga americana y si se trata de la liga nacional la segunda mejor efectividad la tiene Kodai Senga con 2.96 realmente eso junto a números periféricos de dominio hacen de Blake Snell el favorito si lo gana se convertirá en el séptimo lanzador que se lleva el premio en ambas ligas quien de estos lanzadores ganó el premio Zion en una sola liga es decir no lo ganó en ambas ligas Pedro Martínez Gaylor Perry Mike Scherzer o Justin Berlander los tres primeros ganaron el galardón en ambas ligas Gaylor Perry fue el primero y el único por mucho tiempo la respuesta entonces es Justin Berlander el derecho ganó tres premios con Detroit y con Houston todos en la liga americana no ha lanzado la liga nacional con los Mets ese ratico de manera que no le dieron la oportunidad de ganarlo también en la liga nacional al caballo Berlander la lista de los ganadores en ambas ligas de este galardón la completan Randy Johnson Roy Clemens y Roy Halliday ¿se unirá Blake bueno ya lo veremos por lo pronto la respuesta es Justin Berlander llegamos al final de una nueva edición de Entre Líneas a través de esta pantalla y en esta pantalla tendremos para todos ustedes la LVVP con la mejor cobertura del principal pasatiempo de los venezolanos en una temporada que promete muchas emociones para calentar el ambiente hoy tuvimos a una figura referencial de la LVVP a José Cafecito Martínez gracias por habernos atendido y gracias a ustedes por brindarnos su preferencia nos despedimos Sergio Gómez en la dirección José Gabriel Salas en la producción y quien les habla Fernando Arreaza hasta nuestro próximo encuentro